Tengo muchas ganas de regresar, realmente me siento casi como si fuera de votar nuevamente, este sentimiento de ya estar en la portería, de imaginarme cómo va a ser mi regreso, imaginarme cómo va a ser cuando pise en el Estadio Azteca nuevamente, después de este incidente, me motiva bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imaginarme pisando nuevamente el Estadio Azteca y jugando un partido en América, realmente me emociona muchísimo, me entusiasma bastante y me llena de ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!